Los precios pagados por los consumidores estadounidenses registraron en junio su mayor alza desde 2008, o sea en casi 13 años, superando todos los pronósticos del mercado y evidenciando los mayores costos asociados a la reapertura de la economía. El índice de precios al consumidor, o IPC, subió 0,9% en junio y un 5,4% respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo a lo reportado por el Departamento del Trabajo este martes. El denominado IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, también subió un 0,9% en el último mes, y en 12 meses saltó un 4,5%, el mayor incremento desde septiembre de 1991. Gran parte de las presiones sobre los precios llegaron desde sectores que están sintiendo con fuerza el impacto de la reapertura, como lo son los precios de los autos usados, las tarifas aéreas y el costo del transporte. El incremento de los costos de los autos y camiones usados fue de 10,5%, lo que representa más de un tercio del salto del IPC el mes pasado, mientras que en 12 meses los precios de los mismos ítems se dispararon un 45,2%. Los alimentos y la energía también se encarecieron en junio, registrando aumentos de precio de 0,8% y 1,5% respectivamente, mientras que la comida ha subido 2,4% en el último año. La benzina, por su parte, incrementó 2,5% el mes pasado y 45,1% en 12 meses, mientras que la vivienda, que representa un tercio del IPC, lo hizo 0,5% durante el mes, pero 2,6% desde junio de 2020. Tal como había ocurrido en meses anteriores, la inflación ha ido al alza por factores como los cuellos de botella en las cadenas de suministro, el aumento de la demanda a medida que las restricciones por la pandemia disminuyen y la baja base de comparación respecto a los precios del último año. En este escenario, las autoridades de la Reserva Federal y del Tesoro se han mantenido cautelosas, a la espera de que las presiones disminuyan, pero algunos funcionarios del Banco Central han reconocido que la inflación ha sido más fuerte y quizás más duradera de lo que habían anticipado inicialmente. De acuerdo a una encuesta publicada ayer por la Fed de Nueva York, los consumidores estiman que los precios en general suban un 4,8% en los próximos 12 meses, un panorama distinto al planteado en un sondeo elaborado por Bank of America, que reveló que los inversionistas se inclinan a creer que la inflación será temporal. Para seguir de cerca el debate sobre la inflación en Estados Unidos y en el mundo, le invitamos a revisar df.cl y nuestra edición impresa.